Ahora sí salen los seguidos a la cancha, ya está Excursivistas y Villa San Carlos en el codiceo del Bajo del Grano para ver lo que será esta fecha número 5 para abrir la fecha 5 de la primera de Metro ¡Bienvenido por el Alibri! ¡Bienvenido por el Alibri! Ya se está jugando el paliceo del Bajo Time ¿A Колic再zo puede llorar el calinato? Es mi campeón, ya esta jugando, yaukan el patrón de Santiago... Hizo un partido de Europa Y ahora con las 100 minutos ¡Bien! El primer día ya está jugando El poliseo debajo del grano El segundo tiempo es el curtirista El segundo tiempo es el curtirista El segundo tiempo es el curtirista No, no, Cristiano, para Matías No desavanza porque está en izquierda El centro de primera No podía vivir Le queda matado a Figueroa Son ratitos de frente Le vuelve a matado a Figueroa La gente que se pega Porque no le pega El vaso rápido Pero se levanta el público Expulsionista que sigue ganando este partido Y acá viene Matías Hernández Por el medio A la gente está jugando Y acá se van a dejar Y aquí me deja acá Buenas jugadas El vaso El vaso El vaso El vaso El vaso El vaso Para sentarnos El vaso 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 Para la gente Sigue ¿Los vaso Aicie com Sigueroa? Uno ¡Vamos!